El motoclub Perrones de Guatemala celebró a lo grande su primer aniversario en el restaurante Oasis ubicado en el kilómetro 60.5 autopista Puerto Quetzal. La celebración inició a las 5 de la tarde ingresando todos los motociclistas provenientes de diferentes regiones del país, así como de El Salvador, Honduras y México. Y fueron muy bien recibidos por los anfitriones quienes les entregaron un brazalete y el kit que contenía una playera, parche y calcomanía oficial a un costo de 100 quetzales. Los asistentes disfrutaron de diferentes actividades en la piscina, así como en la pista de go-karts, haciendo una pequeña competencia llevándose el triunfo los participantes de El Salvador. A las 7 de la noche inició la fiesta que puso a bailar para celebrar el primer aniversario, deseándoles muchos años más. Luego se continuó con la entrega de reconocimientos a motoclubes que asistieron y que siempre han brindado su apoyo necesario en el transcurso de este año. Entre ellos, Tiburones del Asfalto, Toros Riders, Forasteros del Salvador, Marlon y Judit, Pasión por las Motos, entre otros. Además, degustaron de una exquisita cena, la cual contaba con una porción de carnitas acompañadas de un picado de rábano, guacamol y una bebida de rosa de Jamaica. La celebración terminó hasta pasada la medianoche, regresando algunos a sus hogares y otros al área de campamento. Buenas noches, gracias a Pasión por las Motos por esta entrevista, ya que la estamos pasando de maravilla, el club de los Toros Riders de Escuintla. Estamos participando aquí con los perrones de Guatemala, que su primer aniversario a los vinieron a celebrar aquí en Escuintla. Estamos muy agradecidos y muy contentos por esta participación, ya que es un magno evento donde vienen grandes motociclistas de El Salvador y de Honduras. Mi nombre es Iván Melgar, nuestro club es los Toros Riders y nosotros vivimos la pasión para motos. Buenas noches, mi nombre es Marvin Ocaña, del club Malacan Rider de Malacatán San Marcos y pues acá celebrando en el primer aniversario de Perrones, Guatemala. La verdad es un evento muy bueno, de mucho ambiente, nos la estamos pasando excelente y así mismo queremos hacerle la invitación para el 2 de diciembre. Tenemos la quinta vuelta del Toro en Malacatán San Marcos, lo esperamos, también estará buenísimo. Malacan Rider y nosotros vivimos la pasión por las motos. Hola, buena noche, mi nombre es Carlos López, hoy estamos por acá acompañando a los hermanos de Perrones, Guatemala, celebrando su primer aniversario. Venimos de Huehuetenango, venimos pues ahí disfrutando de la rodada, disfrutando de estos kilómetros, disfrutando del clima también, pero feliz de poder compartir acá con todos los hermanos que vienen de los diferentes lugares, países también de Centroamérica, pues gracias. Por acá entonces enviando el saludo correspondiente a Perrones en su primer aniversario y también pues yo pertenezco a Cuchimatán del Motoclub, quien hoy pues estamos por acá acompañando entonces en esta gran noche. Mi nombre es Diego Charlie y yo vivo la pasión por las motos. Nosotros como club y como miembros de CUMES siempre apoyamos este tipo de actividades y siempre vamos a fomentar la hermandad entre los clubes. Pues es un evento que en realidad pinta para algo largo, para todo muy bien, la verdad todo está muy bien organizado y estamos muy contentos de estar acá. Un saludo a todos hermanos y no nos olvidemos que la hermandad la hacemos todos. Mi nombre es Freddy Molina y yo vivo la pasión por las motos. Hola, soy Carol Canizales, presidenta de Perrones Guatemala. El día de hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario. Fue pues un gran logro. Iniciamos nuestra actividad el día de hoy primero que todo recibiendo a muchos clubes nacionales e internacionales. Entre los clubes internacionales que sobresalen están los clubes de El Salvador, tenemos a Zona VIP, a Brotherhood, a Tlacat, tenemos a Nahuales de El Salvador, Caballeros Blancos y así muchos más. También entre los clubes guatemaltecos tenemos a Andariegos, tenemos a Cuchumatanes y muchos más. Y luego de darle la bienvenida a ellos también hicimos una competencia de Hot Wheels o de Go-Karts. Pues hicimos un participante por cada país. Pues nos ha ganado El Salvador, Julito Díaz nos ha ganado. Fue en la competencia quien ganó. Y después pues dimos los respectivos alimentos, el baile y para concluir con la entrega de reconocimientos. Perrones Guatemala vive la pasión por las motos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!